En otro orden, analistas afirman que los principales desafíos del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, son lograr mayor apertura para la isla, mejorar la economía y los bajos salarios. Pendientes de la televisión, muchos cubanos han seguido este momento histórico, aunque sin alterar mucho sus rutinas. Margarita da la bienvenida al cambio. Bien elegido, un agente joven, emprendedora, con buenas otras perspectivas. Cada mañana Andy acude a su puesto en el mercado de artesanía. Confía en que el nuevo presidente sepa llevar las riendas del país. Pienso que Díaz-Canel es una persona bien preparada. Y entre los desafíos de Díaz-Canel, mayor apertura para la isla, mejorar la estancada economía, unificar las dos monedas y mejorar los bajos salarios. El poder adquisitivo de la población se encuentra por debajo del nivel del país. Me parece que va a seguir en lo mismo. No me parece que vaya a cambiar porque creo que sigue el mismo régimen y lo mismo. Aunque no cambiar el sistema, pero que le dieran más libertad al pueblo. Yo espero que todo mejor, cada día mejor, más. Por delante, el nuevo presidente de Cuba tiene también otro reto, el de ilusionar a los más jóvenes. En poco más de dos años, 100.000 cubanos han emigrado a Estados Unidos, donde ya viven más de dos millones. Gumbanos ha pedido plazo para perdida a los entrenamientos.